Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les presentamos Dios mostró su amor en el video número 2 por nuestro hermano y copastor César Céspedes. Dios nos ha mostrado dando lo mejor de su vida, nuestro Señor Jesucristo. Y lo ha hecho una vez y por todas. Y nos ha dado una salvación como prometida. Una salvación segura. Dice el versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la hija. Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amado hermano, nosotros hemos sido rescatados por la obra de Dios. Y su obra es una obra de Dios. La salvación de Dios es una obra de Dios. La salvación que tú y yo tenemos es una salvación de Dios. Es por eso que esta es una esperanza viva. El Dios que te trajo a sus caminos, que te atrajo a ti, que estará contigo todos los días antes de ti. Y estaremos por eternidad con Cristo en su vida. Pero amados hermanos, reflexionando acerca de su obra en nuestra vida, su amor manifestado a nuestro favor, el regalo glorioso que te entregó por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros respondemos a eso? ¿Cómo respondes a ese amor tan glorioso que Cristo ha llamado? ¿Cómo respondemos al hecho de que nos ha llamado a un en nuestra condición? ¿Habiendo de nosotros rechazado a un hermano? ¿Dios lo hizo? ¿Cómo respondemos? Oh amados hermanos, nosotros debemos amarnos por nuestro corazón a Dios que nos ha salvado. Nosotros debemos entregar nuestras vidas en adoración y servicio y exaltación a nuestro Salvador. Porque Él hizo una obra gloriosa en nuestras vidas, algo que nosotros no pudimos haber obtenido. Él lo hizo por nosotros. Que esto, amados hermanos, sea para nosotros, una motivación de nosotros hoy decidir servir a Cristo con todas nuestras fuerzas. Porque lo que Él nos ha salvado está glorioso. Y este mundo no lo puede dar. Este mundo no puede ofrecer nada, ni siquiera acercarse a ese gran regalo. Decidamos hoy amados hermanos. Amarnos. Amar a nuestro Dios. Servir a nuestro Señor. Entregarnos la vida a todos los que somos santos. Y defender de Él nuestra necesidad. Defender de Él. Conocer de Él. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Dios. Señor. Padre celestial. Señor. 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 Te damos gracias Señor por tu voz en la cruz. Si te ha gustado este video, por favor regálanos un like. Compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios. Y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Que el Señor te bendiga. Saludos. Saludos. Mi amor. médico- weave. Celsius